Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Inc. People's Center for the Arts en Old Town, Eureka. Estamos en territorio indígena WIOT, estamos felices porque nos ha hospedado para esta ocasión una organización con la que colaboramos. Un abrazo a su directora creativa, a su directora ejecutiva, Leslie Castellanos, a la que siempre vemos trabajando por las artes y la cultura. Te queremos, Leslie, un abrazo a todos los que hacen arte en este condado. Quiero antes de introducir a nuestra invitada, que ustedes ya conocen, es una voz familiar y un rostro que seguramente ya identifican por las calles del condado. Quiero extender un abrazo muy solidario a todos los afectados por el terremoto de diciembre del 2022. Quiero dedicar este esfuerzo y esta grabación a las familias de Río del, en particular a Ricardo Hernández, que ha estado en este programa, que es una voz valiente, que es una voz solidaria. Un abrazo, Ricardo, estamos contigo. Un abrazo también a la familia Díaz, que está atravesando una situación desesperada, unos afectados del temblor. En últimas, un abrazo al joven Kevin. Queremos pasar con nuestra invitada, como digo, también copresentadora en este programa, nuestra querida, siempre viva y maravillosa, Magali Cervantes. Bienvenida, Magali. Hola, buenas tardes, Humboldt, buenas tardes. Gracias, Brenda, por tan bonita presentación. Y sí, estamos aquí alzando la voz por muchos que no han podido o no han sido escuchadas. Seguimos esperando respuestas, seguimos esperando ayuda para estas personas que han sido afectadas por este terremoto. Hay muchas trabas y queremos soluciones ahora. Queremos soluciones y las queremos ahora, así que no le mueva. Está en la Radio Centro, la Radio Bilingüe, la Radio en Español. Está en la KZZH, en el 96.7 de la FM y también en Access Humboldt TV. Recuerde que usted puede ver este programa en YouTube, en el canal del Centro del Pueblo y también en el canal de Access Humboldt. Este programa llega a nuestro querido México y hasta ya mandamos un abrazo también a todos los hermanos latinoamericanos. Como decía Magali, queremos soluciones y las queremos ahora. Y para eso nos vamos a encontrar en un evento organizado por Centro del Pueblo. Hablemos de este evento, Magali, metámonos en la cita. ¿Cuándo es este evento? Este evento que es a favor de la comunidad, vamos a realizarlo el día 24 de febrero. Y la locación será en el Centro Comunitario de Río Del. Vamos a hablar acerca de seguridad sobre terremotos. También compartir todos nuestros pesares que estamos viviendo a partir de esta situación. Al igual que vamos a tener recursos por parte del Centro del Pueblo, vamos a tener invitados especiales también para que estén bien enterados de todo lo que está pasando en Humboldt en cuestión de este terremoto. Vamos a tener una mochila de emergencia porque esa mochila puede salvar su vida, aunque sea muy pequeña o muy grande. No sé, esta mochila dependerá de las 24 primeras horas después de un desastre, le ayudará mucho. Y es por eso que los invitamos, por favor vengan. Como ya dije, este es un beneficio para la comunidad. Estamos pensando en ustedes, quizás no sea el gran evento masivo, pero con mucho corazón. Se está planeando con mucho corazón y queremos ver sus caras ahí. Gracias Magali, estamos poniendo corazón y voz y todo nuestro pensamiento para que vengan, así que no falten, les esperamos. Tome nota porque ya sabe que usted tiene que sentarse junto al radio con papel y lápiz. Siempre andamos dando teléfonos y direcciones, así que aquí va la dirección. El evento de Conoce tus derechos e información sobre desastres naturales va a ser el próximo viernes 24 de febrero, iniciando a las 5 de la tarde en 406 Wilwood Avenue en Río Del. También lo encuentra como el Community Center de Río Del. Y si usted quiere más información sobre la dirección, vaya al Facebook del Centro del Pueblo, arroba Centro del Pueblo, también estamos en Instagram. Si no tiene redes sociales y quiere más información, llama al teléfono que es cual Magali. El teléfono del Centro del Pueblo es 683-5293. Nuevamente, 707-683-5293. Por favor, llámenos para tenerlos en la lista de invitados especiales. Y sí, un propósito de este evento también es de que se conozcan, se reúnan y entre ustedes hagan una unión, una comunidad para así que nuestra voz sea escuchada con más fuerza. Y este objetivo es muy importante porque fíjense que nos hemos dado cuenta que cuando nosotros migramos a Estados Unidos es muy difícil ya encontrar, pues, organización de vecinos. En México, ustedes recordarán, los que nacimos allá y vivimos muchos años, que es mucho más fácil conocer a quienes viven alrededor nuestro. Pero aquí, de alguna forma, la dinámica, el trabajo todo el tiempo, siete días a la semana, doce horas al día, ya uno llega a esa comer y a dormir, a cuidar a la familia. Entonces, no dedicamos tiempo, porque no lo tenemos, a conocer a quien vive al lado. Este evento facilitará el espacio para que ustedes se conozcan. Hemos tenido la experiencia visitando Río del, de vecinos que se ven por primera vez. Entonces, los hemos presentado y, bueno, ahí ya comparten las, pues, hay que decirlo, las frustraciones grandes de no tener acceso a los apoyos. Este primer obstáculo, querida compañera Magali, es del que podemos hablar un poco. ¿Cuáles han sido las primeras razones que ha expresado y compartido nuestra comunidad sobre la falta de acceso? ¿Cuáles son las trabas? Las trabas son, es bien triste decirlo, pero la principal es porque no tienen un, no son residentes o ciudadanos. Por eso es que la comunidad no está adquiriendo esta ayuda, este apoyo. Y la otra es, como sabemos mucho aquí, bueno, las conocemos como trailas, las trailitas. Entonces, tú eres dueño de la trailita, pero no eres dueño de la tierra. Entonces, por eso no calificas. Y esto es bien frustrante porque estamos pagando impuestos, estamos aportando a este condado, estamos ayudándolo a crecer y no hemos tenido ningún tipo de apoyo, no nos han beneficiado. Sí, que es por eso que también a este evento necesitamos que vengan para ponernos de acuerdo y tratar de hacer quizás una carta o quizás hablar con las autoridades competentes para que nos hagan caso, porque esto no puede estar pasando aquí. Y porque la unión hace la fuerza, recordemos que hay veces que las autoridades responden mejor o más rápido cuando hay un grupo de personas interesadas en resolver un problema en común. Sin embargo, hemos experimentado que cuando vamos una persona con una familia sola, es fácil pasar a la lista o meter al cajón del olvido estas demandas. Entonces, unámonos, seamos solidarios. Podemos no estar afectados directamente, pero nuestra comunidad está afectada y entonces también nos duele a nosotros. Piénsenlo. Hoy por ellos, mañana por nosotros. No solamente es Río del, vivimos en una región de terremotos y tsunamis. Esto es impredecible, familia. Esto no sabemos si nos va a tocar mañana un epicentro más cerca de Yurica o de Arqueira o de McKinney-Mille. Entonces, póngase la camiseta de Río del, acompañen a los vecinos de Río del, mostrémosle que no están solos. Como decía la compañera Magali, es frustrante porque las viviendas más desfavorecidas son las más vulnerables en estructura, ¿cierto? Entonces, es decir, las trailas no siempre reciben mantenimiento, no siempre fueron compradas en el mejor estado. Entonces, cuando ocurre un imprevisto, un desastre natural como este, las trailas son las primeras afectadas y las trailas y sus dueños son los últimos o los que menos reciben apoyos. Entonces, ¿dónde está esta lógica? Hay que entender bien dónde está el nudo en el que estamos y por qué no se desatora para que lleguen los recursos. Hablamos en el centro del pueblo mucho de esto. Se declaró de esa emergencia el condado. Se hizo grande esta noticia. ¿Dónde está el apoyo de reconstrucción correspondiente a esa gran noticia? ¿Dónde está? Ya decía Magali, ahí estamos pagando impuestos. ¿Dónde están los beneficios? Entonces, reunámonos, hablemos de todo esto y actuemos en conjunto. Magali, hablemos un poquito de los recursos que vamos a entregar. Y sobre todo ahorita que hace un frío, ¿qué hay que ver? Está bajando la temperatura y usted que está en el radio o en la tele escuchándonos lo sabe. El cuerpo lo sabe. El frío está en Humboldt. Este es un invierno muy frío, helado. Compañera, ¿qué vamos a ofrecer para esta situación? Pues ya lo dice el dicho, febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Y sí, tenemos a ropa calientita. Vamos a distribuir ropa calientita. Tenemos una mochila de emergencia que tiene un radio. El radio tiene una lamparita. Este también viene un par de guantes. Viene un instructivo realizado por, bueno, el centro del pueblo. Viene una tarjeta de gasolina, una tarjeta de comida. Vienen muchas cosas más adentro de esa mochilita. También información sobre terremotos. Y, pues, también va a haber ahí comida para que vengan a probar burritos del patrón. Vámonos. Un abrazo al patrón que es un negocio, pues, de Río Del. Un negocio afectadísimo. Y, bueno, pues, aquí el centro está poniendo un granito. Pequeño, pero un granito para reactivar su economía. Cuéntanos un poco de los daños del patrón también para invitar a la gente que lo visiten, que consuman en el patrón, sobre todo vecinos de Yurica o de áreas que no fueron tan afectadas como Río Del. ¿Qué nos ofrece el patrón entre sus delicias? Un patrón me parece que tiene tortas estilo México. Tacos, burritos. Pero sí creo que sus especialidades son las tortas. Y, este, ellos fueron afectados en su negocio durante, bueno, fue cerrado por 15 días porque el agua se contaminó. Entonces, pues, no tuvieron ingresos durante 15 días y también nos afectó. A lo mejor no nos afectó de manera material, pero sí como en este caso laboral. Muchos sufrimos la pérdida de un día de trabajo quizás o más, la pérdida de luz. Y también a consecuencia de esto, los viles han estado aumentando. El agua y la luz han estado aumentando. O sea, que también necesitamos saber qué es lo que está pasando con esto. Necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas y las necesitamos también en español. Es nuestro derecho tener interpretación en nuestro idioma. Vivimos en un país, los Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de personas que hablan español en un país extranjero. Es decir, después de Latinoamérica, Estados Unidos concentra la mayor cantidad de personas hablantes de español. Y entonces es momento de exigir nuestro derecho, información esencial en español. Y eso es lo que vamos a tener en este encuentro. Magali lo decía, preparamos con mucho cariño y con mucha dedicación un manual de sobrevivencia. Y nos basamos en lecturas de expertas. Entre ellas, Lori Dengler, que ha estado apoyando a la comunidad latina. Ha estado donando materiales para el terremoto. Le juntamos una pequeña biblioteca de referencia para que conozca qué es un terremoto, qué es un tsunami. ¿Dónde vivimos? Y que al final del día, compañera, es como migrantes, tenemos la responsabilidad grande de enterarnos dónde nos mudamos, a dónde migramos. Y resultó que caímos en zona de terremotos. ¿Cómo la ves, Magali? Bueno, pues nos venimos a que nos sacudan la vida para seguir adelante. Y sí, todos estos manuales, toda esta información es bien importante. Necesitamos educarnos acerca de esto, educarnos sobre todo a supervivencia. Tenemos que estar bien alerta porque, la verdad, que aunque fue muy fuerte, estamos bien. No fue catastrófico como en otros lados, pero necesitamos estar preparados. También el condado de Humboldt tiene que estar preparado porque no se vio mucha respuesta. Necesitamos estar preparados todos y esperamos que nunca, jamás pase una tragedia. Que no pase una tragedia. Hablando de tragedias, ahora que estamos reavivando lo que sucedió el 20 de diciembre a las 2.34 de la mañana, lamentamos el fallecimiento de estas dos personas de la tercera edad, personas mayores, que fallecieron por falta de atención médica. Esto es un indicador, comunidad, y usted mejor que nadie, nosotras mejor que nadie lo sabemos. La atención médica en este condado, me imagino que en esta región, es deficiente y además, pues, no se da abasto. No hay capacidad, no hay capacidad ni calidad. Esto es una demanda de muchas décadas, traer a esta región atención médica digna, vivienda digna. Y fíjese que son dos derechos fundamentales, porque tampoco estamos exigiendo locuras. O sea, no estamos pidiendo lujos, es vivienda y salud. Eso es algo, es una deuda histórica, a mí me parece, que se debe cumplir. Lamentamos de verdad estos fallecimientos, estamos con las familias en su dolor. Han pasado ya casi dos meses, en unos días cumpliremos dos meses del terremoto, y sabemos lo que las ausencias duelen, así que para ellos nuestro abrazo solidario. Reúnémonos en este encuentro del 24 de febrero, de 5 a 6 de la tarde, 5 a 6.15 por aquello del burrito, como ya anunció Magali, va a haber unos burritos del patrón bien deliciosos. Y pues a ver si nos ponemos una musiquita y se va a armar un convivio, porque sabe que lo que tenemos en nuestras culturas también es que en la desgracia nos unimos y en la desgracia nos hermanamos y también sabemos festejar esa hermandad. Entonces vengan a compartir la comida, un buen rato, información, educación. Además lo hicimos en viernes después de la hora de su trabajo. Es decir, todo está listo comunidad. ¿O cómo ves Magali? Perfecto, no, no, así es que llegan y ya no necesitan ir a cocinar. Y de parte a parte es que comen, se informan, nos unimos. Y sí, también va a estar padre. Va a estar padre y también nos dará mucho gusto conocerlos y escucharlos y ver qué podemos hacer juntos para que nuestras voces sean escuchadas. Pero de febrero a las cinco de la tarde en el Centro Comunitario de Río del. Sí, no se confunda. Es en Río del y hay un centro en el 406 de la avenida Wilwood. Usted encontrará la dirección completa en el Facebook del Centro del Pueblo. Y quiero agradecer estos minutos también. Quiero aprovechar, perdón, para agradecer a personas y fundaciones que hacen posible este evento. Como ya lo comentó Magali, tenemos ropa de invierno de Patagonia. Patagonia, que es esta empresa socialmente responsable, envía cada año a final del año donaciones al centro del pueblo. Es una donación exclusiva para la comunidad latina, la comunidad migrante. Así que tendrá su ropa de invierno de Patagonia. Tendrá además, como ya lo mencionó la compañera, tarjetas de recursos tan importantes y caros ahora como la gasolina y la comida. Y hablemos del precio del huevo porque ahora sí que nos da para atrás el patatús. Fíjese que fundaciones como la Fundación del Área de Humboldt o Humboldt Area Foundation, a través del Fondo de Respuesta y Resiliencia, está apoyando al centro y está apoyando a usted. El centro es únicamente un canal a través del cual las fundaciones llegan a usted. Permítanos entonces distribuir estos recursos de la mejor manera, asista a los encuentros. Nosotros siempre estamos preocupados y usted nos ha visto, nos encuentra de casa en casa, nos encuentra hablando con las personas. A Magali la encuentra en las mesas de atención ambulante del centro del pueblo, que es una labor socialmente responsable, fantástica, de alcance comunitario. Y no puede, no puede faltar. Hemos hecho todo, como decía la compañera, con mucho amor, pero el invitado principal es usted. La invitada principal es usted. La invitada de honor es usted, Familia Latina. Llame al 707-683-5293. Si quiere más información, le mandamos un abrazo también a Sara Riva, de la directora del Centro Comunitario de Río de Él, por permitirnos hacer este evento en su centro. Quisiera decirles cuánto esfuerzo ha puesto Magali en este alcance comunitario, pero mejor que lo diga ella. Magali, estas veces que has visitado Río de Él, ¿cómo te has sentido haciendo esta labor? Este, pues, sí, ha sido un be y be, be y va y be y be, pero la verdad que me siento contenta conocer gente. Cada vez que voy, conozco gente nueva, gente que tiene el mismo problema que todos, que no tienen apoyo, que sus casitas están inhabitables. O sea, cada tiempo, cada vez que voy yo a Río de Él, este, conozco gente nueva, me gusta mucho conocer gente nueva, me siento útil. Y cuando regreso acá con mis compañeros al centro, me pongo a platicar acerca de estas situaciones y es por eso que de ahí nació esta idea de hacer un evento a beneficio de ustedes. Y, pues, así, para tratar de alcanzar los mejores recursos que hay aquí en Humboldt. Y, pues, también aprovecho para agradecer a todas las organizaciones que han estado al pie del cañón desde este 20 de diciembre que pasó el terremoto. Ha habido muchas organizaciones como Humboldt, Coat, entre, muchas más. Hay muchas, muchas que se me olvidan el nombre, pero sé que están ahí, sé que están ahí siempre. He visto como he estado en estos eventos que hacen para alcanzar a la comunidad hispana latina. He visto como muchas organizaciones están ahí al pie del cañón y también Centro del Pueblo está con ustedes. Acérquense, que nosotros somos un puente para sus recursos. Somos un puente y también somos familia, lejos de nuestras familias. Así que no lo dude, todas, este equipo de mujeres mexicanas y compañeros de Estados Unidos estamos trabajando por usted y para usted. Estamos trabajando para que nuestras mismas familias tengan un mejor porvenir, un mejor panorama, mejores accesos, pero sobre todo un futuro digno. No estamos exigiendo lo inalcanzable, sino totalmente lo justo. Vamos a despedirnos en esta ocasión. Ya que hablamos de todas las organizaciones que han apoyado. Yo no puedo dejar de mencionar a los food trucks, sobre todo a los tacos y a una familia que es mi familia. Yo los admiro tanto, les tengo un respeto grande. A los giles. Los giles, con sabor tlaxcalteca. Mis hermanos queridos, Omario Osvaldo y también Esmeralda. Y también Rocío, todos, todos, esta familia hermosa. Gracias por ayudar a nuestra familia. Nos despedimos Magal y envía un saludo en pocos segundos. Pues gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en el evento y por favor no se sientan si no los mencionamos. Pero gracias, de verdad, gracias a todos los que han estado siempre al pie del cañón con nuestra comunidad latina y no latina. Porque todos somos uno. Centro del Pueblo, 24 de febrero, 5 de la tarde. Centro Comunitario Río del Te Invitamos. Y hasta la próxima. Adiós. Centro del Pueblo Centro del Pueblo